¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Mucho se ha especulado sobre una mala relación entre Thalía y su sobrina Camila Sodi, por lo que recientemente en una dinámica de preguntas y respuestas Camila fue comparada con su famosa tía, dejando claro cuál es su relación con ella. Por eso hoy te presentamos así reacciona Camila Sodi cuando la comparan con su tía Thalía. Thalía y Camila Sodi forman parte de una de las familias más conocidas en el ámbito artístico en México, y a pesar de los múltiples rumores de rivalidad o enemistad, ambas se guardan un profundo cariño, el cual de vez en cuando expresan a través de sus redes sociales. Pero más allá del lazo sanguíneo de la innegable belleza y del sentido del humor, a estas dos famosas las une algo más, una cualidad que sus fans no podían pasar por alto, y es la voz, por lo que muchos aseguran que Camila tiene prácticamente el mismo estilo para cantar y hablar que Thalía. Es por eso que durante una sesión de preguntas y respuestas, uno de sus seguidores le comentó que su forma de hablar era muy similar a la de su famosa tía, algo que la protagonista de falsa identidad no solo confirmó, sino que incluso explicó de una manera muy divertida el por qué. ¿Por qué nos amamos? ¿Por qué crecimos juntas? Claro que sí, claro que sí, respondió Camila cantando. ¿Por qué nos amamos? ¿Por qué crecimos juntas? Y aunque algunos creyeron que se estaba burlando de la intérprete de No me acuerdo, recordemos que en diversas ocasiones Camila ha expresado su admiración por Thalía. De hecho, cuando protagonizó el remake de Rubí, muchos le preguntaron a la ex de Diego Luna si se animaría a protagonizar algunas de las famosas telenovelas que hizo su tía, como María la del barrio, Marimar, entre otras. A lo que respondió que le encantaría encarnar algún personaje de Thalía, pero que no lo haría, pues cree que la gente las compararía. Pues al ser la tía la que más quiere, admira y apoya, aprendió mucho de su forma de actuar. Claro y 100% que sí, pero siento que no lo haría porque me criticarían mucho. Me compararían, pero yo crecí viendo eso, pues era mi tía la que más amo, entonces crecí viendo y admirando eso. Pero mejor vean la que estoy haciendo ahorita, admitió en su momento Camila durante una entrevista con Despierta América. Así que parece ser que son prácticamente similares gracias a la admiración de Camila por Thalía. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!